muy buenas amigos y amigas de vandal estamos un día más con un unboxing y como veis tenemos a la gran máquina y bueno a mi amigo y compañero jorge que tal jorge muy bien aquí dices un día más con un unboxing no es un unboxing cualquiera no sale una playstation nueva bueno la promo que salió este poco es alto de generaciones el cambio de número en playstation ocurrió hace 7 años y aquí ya tenemos la sucesora de playstation 4 playstation 5 que estamos muy emocionados porque la vamos a abrir por primera vez la vamos a tocar la vamos a ver vamos a ver si es tan grande como imaginamos o como se dice y bueno vamos con ello pues sí aquí la tenéis estoy viendo la caja que ya de primeras es grande o sea tiene que almacenar a la nueva playstation 5 vamos a ver qué incluye la verdad que la caja es muy bonita también por detrás me parece a que hay otra caja más dentro y vamos a ver que hay otra caja más dentro y bueno aquí empieza a salir cosas ya importantes tenemos el mando para empezar quien lo abre uff te deja el honor hace ilusión el mando porque es una de las grandes novedades de la consola y lo vamos a tocar por primera vez y bueno aquí estáis viendo qué bonito está nuevecitos sin dedos y manchas dedos todavía impoluto y el tamaño pues me encanta el tamaño más grande no un pelín más grande parece un poquito más ancho ahora lo compararemos con el mando de play 4 pero parece un poquito más ancho y a mí más cómodo tener las manos un poco más separadas y si más lo veo más compacto sí que es cierto que ya le venía pasando mandos anteriores que eran como un poco por módulo no parecía a mí pero este sí que tiene la forma más más compacta me gusta también los gatillos que tiene ese gris que tan importante a la hora de jugar y la sensación en cuanto a materiales no te da como más robusto que el original de play 4 un poquito más si a mí me gusta me recuerda un poco eso a los compactos que son por ejemplo los mandos de xbox que notas que es un mando con cuerpo y ya lo solucionaron en el play 4 pero este me gusta me gusta mucho la verdad el diseño muy bonito además con grises y negros y blancos sin mucho color pero muy bien vamos a analizarlo más tranquilamente un cablecito de alimentación ya sabéis que viene bien manuales también todo tipo de manuales que los tenéis que leer como siempre dice jorge por si pasa cualquier cosa bueno esto es un detalle siempre que la gente que la fuente de alimentación viene dentro de las consolas y por eso tenéis este cablecito también nos viene la peana la famosa peana que esa la vamos a si luego no ahora no vamos a pelear con ella y os mostramos los dos montajes el montaje vertical y el montaje horizontal y cómo se monta si eso lo haremos después y un cablecito hdmi que ya sabéis bueno vamos a hacer la comprobación del tamaño pero ya sabéis que son 2.1 necesitamos una televisión con acorde también a esa tecnología porque para que vaya a 4k y 120 fotogramas pero bueno es un cable tirando a corto si yo creo sea metro y medio o algo así más o menos pero bueno está bien ya os digo esa tecnología es muy importante no vale cualquier cable hdmi si tenemos una televisión bastante avanzada tecnológicamente pero bueno que sepáis que viene uno y mira mirad un cablecito también para cargar el mando un usbc que es el nuevo formato del mando de precisión 5 para que podáis cargarlo bueno vamos a dejar aquí esta cajita y aquí se viene estoy apartado de lo grande que es a ver cómo sacamos esto de aquí sin que se rompa quítame la caja si quieres voy sacando esto de aquí y jorge por favor haga los nores recién nacido pues nada a ver si quieres a ver qué te parece voy a guardando los paquetitos pues como mi torso pensaba que el japonés este que hizo el otro del unboxing era muy pequeño pero yo estoy viendo que la consola es bastante grande coge la criatura si es grande y la estáis viendo con su lector esta es la versión con lector pero vamos el tamaño es muy parecido y bueno emocionante no ver una consola nueva verla por primera vez y nada ahora iremos viendo el tema de la peana la colocaremos pero bueno podemos ver ahí todas las rejillas de ventilación ¿qué ocurre cuando no la colocas? aguanta bien se mantiene bastante bien lo que pasa que por temas de ventilación seguramente es por el hecho de que la quieras subir un poquito hacia arriba de que se eleva claro que realmente si la dejas así vamos a ver si tiene si lleva una ventilación seguramente venga de la fuente y claro si lo pones ahí lo estás bloqueando por completo la salida de ventilación tenemos toda la ventilación también en la parte frontal y sinceramente jorge me gusta más el diseño ahora que lo veo aquí que cuando lo había visto si era una de las cosas que sospechábamos que a mí no me ha llegado mucho la atención el diseño en fotos y en vídeos y que quizá cuando la veamos en persona ganara nos pareciera más elegante el diseño y sí que es cierto que mejora un poco la impresión ahora que viéndola así en directo si la veo más la que me gusta también o sea bueno es plástico no son plásticos no son plásticos blando ni mucho menos hay que reconocer que es un diseño muy atrevido y que por tanto va a generar mucha disparidad de opiniones a la gente que le gusta a la gente que no le gusta a la gente que no le gusta a mi no me acaba de convencer y luego el polémico tamaño que esto como yo siempre he dicho que vale si es muy grande pero si esto va a servir para que no se caliente y no haga el ruido no haga el ruido del PS4 y PS4 Pro pues yo encantado no me importa que sea tan grande aunque bueno esto ya ellos los ingenieros de Sony saben más que nosotros y si no voy a hacer nada más pequeño claro eso seguro en fin sí que grandota es muy trasto ahora lo compararemos con otras consolas sí la verdad es que es grande sí que lleva todo ya os digo lleva muchísima ventilación porque toda la parte frontal hasta que se cierra es ventilación toda la parte de atrás también lleva ventilación y ya hemos visto que la parte de abajo lleva una ventilación muy chiquitita tenemos también las conexiones en la parte de atrás dos USB 3.0 un cable LAN un HDMI y la alimentación y la ausencia de la salida de audio óptico para los que lo usábamos que en esta ocasión ya no tenemos salida de audio óptico y ya sabéis que tiene el lector de discos por delante otro USB y el conector también del USB para el mando no dejando claro que ese es el modelo de 500 euros con lector de discos que hay otro modelo exclusivamente digital por 400 sin lector de discos eso es lo mismo almacenamiento en ambas 800 y pico gigas o sea que bueno 800 y pico 825 lo pone en la casa lo que pasa que ahora veremos más adelante veremos en cuánto se queda una vez que iniciamos el sistema pero ahora no lo sabemos así que bueno pues nada Jorge hacemos un poco de bricomanía bricomanía vamos a apuntar la peana a ver qué ocurre a ver si salga nosotros bueno Jorge ahora vamos a ver cómo se posiciona la consola tanto en vertical como en horizontal porque tiene su mecanismo sencillo pero hay que saber cómo hacerlo ¿no? viene con esta peana que hay que poner sí o sí porque si no la pones pueden pasar cosas malas a vuestra consola así que hay que colocarla tanto en vertical como en horizontal importante ahora mismo la peana está en la posición horizontal lo sabemos porque está cerrada la tapita del tornillo y cuando lo cambiamos a la posición vertical aparece el tornillo que hay que poner para la posición vertical aquí lo estoy viendo muy sencillo si en principio ahora vais a ver cómo es el anclaje cómo es el posicionamiento de la consola se puede hacer con un destornillador pero incluso con una moneda es muy fácil si porque la cabeza es muy ancha así que vale una monedita bueno antes hay que quitar un taponcín que estáis viendo aquí muy chiquitito vale que está en la parte del tornillo y que tiene en la propia peana un hueco para guardarlo es un buen detalle porque luego no sabes dónde dejarlo lo acabas perdiendo y la verdad que está muy bien para no perderlo si y vamos a ver ahí cómo coloca el tornillo ahora lo estáis viendo en un plano detalle porque es muy fácil la verdad que en ese sentido hay que reconocer que aunque hay que montarla para ponerla en vertical sobre todo por el tema de refrigeración porque aunque la consola se sostiene de manera vertical sin la peana creo que el tema de refrigeración para que no se quede tapado y nada habéis visto que se tarda literalmente 10 segundos y ya está muy sólida la consola no se mueve y está muy ingenioso yo creo que no es complejo hay que poner la peana en la posición horizontal para que lo veáis también en ese sentido ya os digo bien en el manual de instrucciones es muy fácil de poner en este caso es incluso más sencillo porque no lleva ningún tornillo podemos volver a guardar el tornillo en la zona que os enseñaba Jorge y aquí simplemente si por tanto para no perderlo volver a meter el tornillo en su bloquecito y si queremos poner el taponcito pues lo ponemos lo guardamos ahí pero como digo ahora simplemente ahora hay que fijarse en el dibujo interior que han puesto en la de las láminas que se ven los símbolos de Playstation y cuadrarlo más o menos en los dos cuadraditos tiene dos cuadraditos del símbolo de Playstation y ya está y simplemente hay que ponerlo ahí nada más ahora lo da la vuelta y se mantiene y sorprendentemente es muy estable creo que si lo sabe montar bien estoy haciendo fuerza y no se mueve la consola no tiene pinta no de que se vaya a mover si claro si no la estoy poniendo alguna cosa y muy sencillo el sistema sí un anclaje súper sencillito y ya está así que no hay tanto drama con el tema de la peana ya habéis visto que quitarla y ponerla en dos minutos sí es muy sencillo así que nada una vez visto esto yo creo Jorge que es momento de comparar a Playstation 5 con su hermana pequeña ya que es Playstation 4 Pro y vamos a comparar un poco también con otras consolas con el mando y demás eso es bueno aquí estamos con la familia Crece la familia reciente de Playstation de Sony con Playstation 3 el modelo original el FAD el grande Playstation 5 y Playstation 4 Pro y aquí estamos viendo por empezar con la veterana que ya era una consola bastante grande si en su momento era una consola grande y pesada que llamaba mucho la atención pero como veis se ha quedado pequeña al lado de Playstation 5 si ya os digo es un pelín más grande el tema del peso el grosor también en peso o no te creas pesa eh pesa Playstation 3 todavía Playstation 3 pesaba mucho no se que llevaba dentro plomo no se si llevaba ahí el procesador aquel pero era muy grande este por cierto es el modelo compatible con Play 2 este es el de First One este suena como un reactor nuclear bueno bueno pero ya veis que en tamaño son parejas pero aún así Playstation 5 es más grande y si que tenemos aquí PS4 Pro ya sabéis que le añadieron una capa más al sandwich y es más alta pero que en comparación con Playstation 5 pues parece hasta poquita cosa si si parece pequeña es más larga se va muy para adelante y de ancho más o menos un poquito más ancha porque esta consola si que se abre hacia adelante y claro el tema es en el alto de la consola es una consola bastante alta en comparación con estas dos pero bueno lo que hablábamos antes todo esto va a depender ya cuando podamos analizarlo en profundidad el tema del ruido el tema del calor al final una vez que consigamos acoplarlas creo que es lo más importante que tenga un buen rendimiento y que si es una de las consolas que se han hecho más parecidas ya directamente a un PC porque ya es una torre directamente y bueno pues eso que funcione bien que no haga mucho ruido que no se caliente es lo importante vamos a verlas ahora tumbadas más 3 y de alto igual es una consola ya os digo necesita la peana que le hace ganar un poquito de altura pero vamos solo de menos pero ya estáis viendo curioso tumbada cambia bastante la percepción no parece en horizontal mucho más grande que PlayStation 3 si podemos ponerla sin tocarla un poquito por encima para que lo veáis aquí ya no se puede manejar pero no es tan tan grande o no da esa sensación al menos de ser tan grande en horizontal si luego son estos alerones los que dan la sensación del cuello para arriba como cantona da la sensación de que sea más grande si es un poco calatrava el diseño y en el caso de PlayStation 4 Pro pues pasa un poco lo mismo la verdad es que en esta posición yo creo que no va a haber tantos problemas entre comillas en los salones de de vuestras casas para colocarlo pero vamos yo creo que está está claro en la comparación es una consola muy grande si nos ha quedado claro a todos y luego el tema de los mandos interesante desde el primer mando de PlayStation 1 PlayStation 2 PlayStation 3 de hecho de PlayStation 2 o PlayStation 3 no hubo cambios visuales en PlayStation 4 ya hubo unos cambios más importantes con el tema del panel tipo nuevo de stick el gatillo los gatillos que se mejoraron pero aun así la forma siempre la han mantenido muy fiel a la marca y aquí es el mayor cambio en un mando de 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 playstation en cuanto a diseño como veis es más grande de hecho creo que es un diseño refinadísimo de aquel no sé como se nota que es moderno se nota que es un mando bien pensado esto a quien le pueda molestar pero no puedo evitar pensarlo creo que han mantenido lo mejor que tiene el mando de PlayStation 4 si pero le han añadido toques y formas del de Xbox si 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 en cuanto a al tamaño y a mi me gusta que sea un poquito más grande y ya lo probareis dentro de no mucho espero y es un mando comodísimo con estas primeras sensaciones que hemos tenido por nombrar alguna de las cosas que más rápido me han llamado la atención los sticks tienen un pequeño grip vale como podéis ver ahí muy importante porque los mandos originales se destrozaban a poco que la gente los utilizara un poquito mal y tal el tema si no los sticks analógicos del primer mando de PlayStation 4 ya recordáis que se rompían se deshacían luego ya se esto se corrigió en diferentes versiones del mando y aquí le han añadido una especie de texturita que a mi me gusta mucho porque agarra bien cuando estas ahí si son detallitos de los mandos pro que al final se han convertido en estándar y esta muy bien mantiene el panel frontal vale esto es táctil muy bien integrado para mi mejor más bonito que ahí ahí está como más pegotillo aquí encaja perfecto con el diseño de toda la curva tenemos el botón de PlayStation para encender la consola ahí veis que se han encendido las luces viene un botón aquí abajo que me imagino que es el de silenciar el micro parece que pone ahí una entrada de jack para conectarlo hay que recordar que el mando tiene el micro incorporado que es un detalle muy importante no tener que andar porque PlayStation 4 viene con un micro muy barato para poner pero aunque venga ya el micro integrado de mando sí que es cierto que no será de mucha calidad para tener grandes conversaciones pero para poder dictar un mensaje de voz o decir algo rápido a un amigo pues te hace la pan sí sí eso es un detalle pues mucho más cómodo que el casquito ese que traía tiene los dos botones el de compartir y el de menú que ya directamente le han puesto unos simbolitos la carga y luego bueno los gatillos yo creo que mantienen un poco la estética de lo que eran los de Play 4 un poquito salidos hacia afuera con ese diseño tan bonito y una textura sí pero son más grandes son más grandes y como sabéis tienen el tema este que son adaptativos que esto ya lo explicaremos que ofrecen resistencia además que esto promete ser muy interesante para los juegos luego Alfonso muestra también la parte la textura que tienen las agarraderas porque en el plano ahora hacemos un plano de detalle se ven los bueno es muy difícil hacer este plano no sé si se va a ver pero son los símbolos de playstation uff muy chiquitos son muy 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 chiquitos muy chiquitos y otro detalle que me parece curioso cuanto menos que por primera vez en un mando de playstation si os fijáis le han quitado el color a los botones de triángulo cuadrado, círculo que esto puede no parecer un problema pero en muchos juegos se relaciona el color que tienes que usar en un momento dado a lo mejor aparece un botón verde y sabes que es el triángulo entonces y bueno pero yo creo que no va a ser un gran problema porque van a tirar de los símbolos a lo mejor en algún juego antiguo retrocompatible que tira de los colores pero bueno en cualquier caso podemos seguir utilizando nuestros mandos de playstation 4 para los juegos retrocompatibles eso es en playstation 5 para los juegos de playstation 5 si o si necesitamos este nuevo mando que bueno en unas breves horas publicaremos en el canal un gameplay en el que daré mis primeras impresiones con el mando ¿vale? que creo que va a ser interesante estamos deseando probarlo si si ya sabéis que os hemos presentado todas estas consolas hemos comparado los mandos pero yo creo que esto no acaba aquí Jorge hay mucho por delante para conocer todo lo que puede ofrecer esta playstation 5 así que nada es hora de ponerse a a trabajar si lo sentimos pero con ganas de acabar este vídeo para para ponernos a probar la consola que todavía no lo hemos hecho pues nada lo dicho estar muy atentos al canal de Vandal a nuestra web porque va a haber un montón de contenido de playstation 5 de los juegos de todo lo que vayamos probando y nada Jorge como siempre un placer a ti y nos vemos muy pronto hasta luego